La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó sobre la detención de Edgar N., señalado como el probable autor material del homicidio del párroco Marcelo Pérez Pérez, ocurrido el pasado domingo, 20 de octubre, en San Cristóbal de las Casas. En un video recuperado por una de las cámaras de la Iglesia Costitali, se observa cuando el párroco Miguel Pérez se dirige a su vehículo y en cuestión de segundos un hombre se acerca a la víctima a dispararle en múltiples ocasiones. De acuerdo con la Fiscalía de Chiapas, el imputado fue puesto a disposición del órgano de jurisdiccional, que definirá su situación jurídica con apego a derecho.